Empoderar y facilitar la competencia digital en los estudiantes, accesibilidad e inclusión. Conceptos claves. La imagen de la izquierda muestra una situación de igualdad, donde a todos se les presentan las mismas oportunidades, pero sus condiciones dispares no les permiten a todos disfrutar de los mismos beneficios. La imagen del centro muestra la equidad como es practicada usualmente. Todos tienen el mismo beneficio, pero para que aquello ocurra es necesario quitarle a otra persona y darle a otra. Por esta razón, representan una equidad falsa, pues es cierta en la medida en que existen los recursos y condiciones para cumplirla, pero los recursos no son infinitos, y cuando estos escasean y las condiciones cambian, la equidad se rompe. La tercera imagen es el ideal. El problema no radica en los individuos ni en sus características, sino en el contexto. En la imagen, el problema real es la cerca de madera, que les impide a los niños disfrutar del juego, por igual, sin importar sus condiciones individuales. Y pues es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes negativas de las personas y de la falta de reconocimiento de la diversidad. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación de la vida familiar, en la educación, en el trabajo, y en general, en todos los procesos sociales, culturales, y en las comunidades UNESCO 2005. La inclusión es necesaria si queremos un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias. Si queremos también beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, sin etiquetar ni excluir. La inclusión es necesaria también si queremos proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. El dilema del nativo digital Uno de los mitos surgidos en las últimas décadas en la literatura científica y pseudocientífica sobre el dominio de las tecnologías por diferentes generaciones es el de los nativos y emigrantes digitales. Ello ha supuesto un verdadero mantra para que algunos autores propongan prácticas y teorías educativas. De acuerdo con este planteamiento, se supone que los nacidos en contextos tecnológicamente enriquecidos y normalmente referidos al mundo de Internet son considerados como nativos. Asimismo, los nacidos en otros contextos tecnológicos como el impreso o audiovisual son contemplados como emigrantes. Por tanto, se sugiere que los nativos digitales poseen conocimientos y habilidades que les permite manejar las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación de una manera natural y prácticamente sin esfuerzo, mientras que los emigrantes presentan problemas para desenvolverse con las mismas. Como señala Más en el 2017, la idea de que las generaciones más recientes están mejor dotadas que las anteriores en el uso de la tecnología está plenamente instalada en el imaginario de la sociedad digital. Sin embargo, diferentes investigadores como Castellanos, Sánchez, Calderero en el 2017, más que considerar los nativos digitales, los consideran como expertos rutinarios que saben usar las tecnologías, pero que no saben hacerlo de forma inteligente, así que no son tan competentes en su manejo como cabría esperar, y menos aún que tal nivel de formación esté extendido y dominando por la única variable de la edad. Así que autores como Martín, Rivera, Velázquez y García en el 2019, Romero Rodríguez, Contreras, Puliot, Pérez Rodríguez, también en el 2019, llegan a plantear a romper este mito de los nativos digitales. El docente y el estudiante digital. Por lo que se refiere al terreno educativo, existen diferencias entre estudiantes y profesores en lo que se refiere al dominio de las tecnologías. Las tecnologías sobre el conocimiento que tienen los estudiantes en el manejo de las tecnologías demuestran que no es tan cualificado como se indica desde esta teoría. Más específicamente, en lo referido a las experiencias de dominio tecnológico y formativo entre docentes y estudiantes. Últimas investigaciones no apoyan la suposición que presupone que los docentes inmigrantes digitales son menos expertos en tecnologías que los estudiantes nativos digitales. Bajo esta perspectiva, incluso algunos autores establecen una distinción entre tecnologías para vivir y el uso de las tecnologías para aprender. Esto porque la exposición a la tecnología no puede ser equiparada con la capacidad de utilizarla. Rol del docente digital. La utilización de las tecnologías digitales conlleva un riesgo respecto al nivel competencial del estudiante para saber manejar la galaxia de tecnologías que en la actualidad comienzan a utilizarse en la enseñanza universitaria. Van desde blog, wikis, plataformas de educación virtual, realidad aumentada, etc. Es recomendable que cada vez que se incorpore una nueva tecnología digital en el proceso formativo y docente, se asegura que sus estudiantes comprenden su funcionamiento tecnológico. Todo ello abordado con el grupo en clase, si ha tenido algún problema con los recursos tecnológicos utilizados o la configuración de los equipos, etc. Es también su responsabilidad como docente pensar que utilizando las tecnologías puede facilitar tanto la inclusión de todos sus estudiantes como también provocar una brecha digital con algunos de ellos. Diseñar la asignatura o actividades de aprendizaje, contenidos, actividades y seleccionar los medios y recursos para ello no debe hacerse pensando en un diseño estándar, pues ello puede facilitar la exclusión de algunos de sus estudiantes. Hablar, pues, de educación inclusiva es poner el énfasis en el derecho que tienen todas las personas a la educación en un mismo contexto y al máximo de sus posibilidades. Ello implica pensar en que sus estudiantes van a tener características cognitivas, fisiológicas, de estilos de aprendizaje y de actitudes diferentes hacia las distintas tecnologías digitales. Y en esta parte específicamente podemos sintetizar que el rol del docente comprende, asegurar que los estudiantes comprendan el uso tecnológico, diseñar la asignatura, contenidos y actividades pensando en todos y en todas. Esto nos va a llevar a un concepto muy importante, el diseño universal del aprendizaje y también en seleccionar recursos digitales accesibles que ya viene a ser en la parte propiamente de pensar en todos. Cubrir las diferencias y brechas existentes entre los estudiantes. Diseño universal de aprendizaje DUA. Siguiendo este razonamiento, uno de los movimientos que está adquiriendo fuerte importancia en el terreno que nos ocupa es el denominado diseño universal de aprendizaje o DUA, que como señalan Escribano y Martínez, se refiere a un paradigma relativamente nuevo dirigido al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas sin la necesidad de adaptarlos o rediseñarlos de una forma especial. es decir, el DUA se refiere al diseño de productos y entornos que puedan ser empleados por todas las personas en la mayor extensión posible, sin la necesidad de la adaptación o del diseño especializado, independientemente de la edad de la persona, sus características o habilidades. esta perspectiva comienza a desarrollarse en el mundo de la arquitectura, pero como señalan autores como Burstahler, sus principios son aplicables a cualquier producto o entorno, incluyendo el currículum, la enseñanza, las oficinas de orientación para el empleo, la multimedia, los centros de apoyo al estudio, las conferencias, los museos, los laboratorios de informática, los centros de trabajo en las páginas web, es decir, en todo y para todos. Diseño universal del aprendizaje. El DUA es una estrategia, es un proceso que ofrece oportunidades para todos los estudiantes, no solo los que tienen necesidades especiales, entre comillas. De hecho, todos y cada uno de los estudiantes tienen diferentes necesidades para llegar a explotar al máximo de sus posibilidades, al menos durante su permanencia en una institución educativa. Los cuadrantes que aquí se presentan, pues vamos a describirlos brevemente. La primera, la exploración de conceptos. El principio fundamental de esta etapa es proporcionar múltiples medios de representación. Esta es la fase, por ejemplo, donde los videos se utilizan para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de los conceptos teóricos relacionados con el contenido que se está cubriendo. Sin embargo, como se señaló anteriormente, los videos se utilizan para apoyar, introducir y reforzar los contenidos teóricos en lugar de ser su núcleo. Los videos no deben ser la única fuente de información. Para apoyar el aprendizaje, un ambiente multimedia debe proporcionar múltiples métodos de presentación. Como, por ejemplo, incorporar diagramas visuales, gráficos, audios, proporcionar descripciones de texto, de voz para todas las imágenes, gráficos, videos, animaciones, proporcionar modelos interactivos que guíen la exploración y nuevos entendimientos. Otro cuadrante es la implicación experiencial. El principio que se aborda en esta fase proporciona múltiples medios para el compromiso. El objetivo de esta etapa, en línea con los primeros del aprendizaje experiencial, es enganchar o motivar al estudiante para que participe a nivel personal. Mediante la introducción de los estudiantes al tema de la lección y al contenido a través de actividades de aprendizaje auténtica en acción, atractivas y ricas sensorialmente, se abordan diversas pautas fundamentales. Por ejemplo, el proporcionar tareas que permitan la participación activa, la exploración y la experimentación, diseñar actividades para que los resultados del aprendizaje sean auténticos, comuniquen a un público real y reflejen un propósito que esté claro para los participantes. El invitar a la respuesta personal, la evaluación y la autorreflexión hacia y sobre los contenidos y actividades, incluir actividades que fomenten el uso de la imaginación para resolver problemas nuevos y relevantes, crear grupos de aprendizaje cooperativos con objetivos claros, roles y responsabilidades. El tercer cuadrante, creando significado. El principio fundamental de creando significado es proporcionar medios múltiples de acción y expresión. Los estudiantes durante esta fase construyen sus propios conocimientos a partir de las experiencias de contenidos y los temas tratados en las fases anteriores. Lo hacen a través de blog, de podcast, de videocast, de wikis, etc. que permiten la reflexión y la expresión personal. Un entorno digital es compatible con el aprendizaje del estudiante cuando proporciona múltiples métodos flexibles para la actuación, la expresión y el aprendizaje. Y el cuarto cuadrante es la demostración y aplicación, el ahora qué. Durante esta fase los estudiantes demuestran lo que han aprendido en las etapas anteriores y cómo este aprendizaje se trasladará a otras áreas de su vida. Aquí el principio más importante que se abordará durante esta fase es proporcionar múltiples medios de acción y de expresión. Por ejemplo, permitir a los estudiantes que participen en el diseño de las actividades de la clase y de las tareas académicas, variar las actividades y fuentes de información para que puedan ser personalizadas y contextualizadas en la vida de los estudiantes, el diseñar actividades para que los resultados del aprendizaje sean auténticos, comuniquen a un público real y reflejen un propósito que esté claro para todos los participantes, proporcionar tareas que permitan la participación activa, la exploración, la experimentación, variar los grados de libertad para un rendimiento aceptable. Principios y pautas del DUA No solo se deben utilizar materiales que sean accesibles y que se adapten a todos los estudiantes, sino también diseñar y producir estos materiales, teniendo en cuenta una serie de principios. Sobre este aspecto pueden contemplarse las ideas que emanan del diseño universal para el aprendizaje, que ofrece un nuevo modo de pensar la educación, un enfoque inclusivo para el diseño de currículum, hace que las experiencias de aprendizaje sean accesibles y significativas y en desarrollar productos útiles para que puedan, para que se pueda aprender más y mejor. Puede ser de utilidad tener algunos principios en cuenta cuando se diseñen los materiales de aprendizaje, como son elaborar la información en diferentes formatos, considerar estilos auditivos, visuales, kinésicos, con el objetivo de ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, describir con audio los diferentes elementos visuales que se incorporen en el material digital ofrecido a los estudiantes, proporcionar accesos alternativos que pueden consistir en adjuntar a ese fichero audio una página alternativa donde aparece la versión textual de la locución, incorporar en los clips de videos el lenguaje de signos, acceso al link de grabación de las videoclases, ofrecer subtitulados en clase en PPT, etc. Es, pues, también importante que el docente sea flexible con las diferentes tareas y recursos digitales que ofrece a sus estudiantes para que todos ellos se beneficien de una mayor variedad de actividades digitales. Otra forma de beneficiar a todos los estudiantes es dejar los materiales educativos el máximo tiempo disponible, incluso después de haber finalizado la acción educativa, atendiendo de esta forma a los estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje. Estrategias metodológicas que pueden ser de gran ayuda. En esta lámina mostramos una serie de estrategias metodológicas. Sin embargo, aunque la era digital pone a disposición muchas herramientas y aplicaciones que son muy útiles, es importante no abusar de ellas y complementarlas con actividades que se basen en otros métodos y aprendizajes, como las discusiones y los debates en clase o las actividades manuales a las que los estudiantes apoyen en sus destrezas para conseguir el objetivo. Es importante recordar que debe adaptar y variar las actividades del aula según las necesidades y preferencias de aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, haciendo grupos mixtos de trabajo a través de la plataforma virtual, donde todos puedan aprender de todos. De esta manera se permite que los estudiantes trabajen en sus puntos de mejora y desarrollen sus fortalezas. además debe considerar de manera integral las experiencias, intereses e ideas preconcebidas de los estudiantes para vincularlos a sus clases. Por ejemplo, ilustrando conceptos con ejemplos visuales y metáforas que sean significativos para ellos. 5 consejos claves en la implementación del diseño universal de aprendizaje. ¿Alguna vez ha visto una película subtitulada? Incluso si nunca lo ha hecho, ¿alguna vez ha pensado en la enorme cantidad de personas que se pueden beneficiar de los subtítulos? El sistema de subtitulaje, por ejemplo, ayuda a personas de todo el mundo a seguir de forma simple la narrativa y a entender los diálogos. Esto generalmente se utiliza en los casos como, por ejemplo, al ver una película en lengua extranjera, para personas con condiciones auditivas especiales, para personas que quieran ver una película silenciosamente sin tener que molestar a otros, en espacios públicos donde se transmite señal televisiva sin sonido, entre otros. El diseño universal para el aprendizaje se asemeja a los subtítulos porque aplica el mismo principio, atiende las necesidades de diferentes tipos de personas. El diseño universal del aprendizaje es un enfoque curricular que minimiza las barreras y maximiza el aprendizaje de todos los estudiantes. Aquí compartimos algunos consejos, por ejemplo, determinar las metas para ayudar a que los estudiantes sepan hacia dónde van y se mantengan en el camino correcto. Ofrecer a los estudiantes diferentes formas para completar sus tareas, en crear espacios de trabajo flexible donde los estudiantes puedan trabajar individualmente o participar en actividades grupales, ofrecer a los estudiantes retroalimentación constante sobre su desempeño, si es posible, diariamente. Permitir el uso de diferentes medios, incluyendo materiales impresos, digitales, video, audio, interactivos, entre otros. Es así que un tema muy importante viene a ser la accesibilidad de contenidos digitales. La accesibilidad pues beneficia no sólo a personas que presentan algún grado de discapacidad como visual, auditivo o física, también beneficia a otros grupos de personas como personas de edad avanzada, personas que no dominan un idioma, personas inexpertas o con dificultades en su entorno, personas usuarios de dispositivos móviles o alguna tecnología en especial. Es decir, la accesibilidad beneficia a todos. Las instituciones académicas pues de todo el mundo están dando prioridad a la accesibilidad y de hecho es un criterio importante cada vez más valorada por las diferentes agencias y estándares de calidad de la formación virtual porque ayuda a garantizar que los estudiantes con o sin discapacidad tengan las mismas oportunidades de éxito educativo. Sin embargo, muchas de estas instituciones no se dan cuenta de que la adopción de principios de diseño inclusivo en su enseñanza también puede mejorar la experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes incluidos, los estudiantes de primera generación, los estudiantes internacionales, los estudiantes que están de movilidad, solo por mencionar algunos grupos de ellos. Y obviamente el hablar de accesibilidad es hablar de la norma WCAG que significa Web Content Accessibility Guidelines. La universalidad de estas pautas del W3C que es la institución que define estos estándares y se pone de manifiesto por el hecho de haber sido aprobado en 2012 como estándar internacional. WCAG tiene 12 alineamientos los cuales están organizados en principios perceptibles, operativos, entendibles y robustos. Cada alineamiento tiene criterios de éxito medidos en tres niveles A, AA y AAA. El objetivo claramente no es profundizar y revisar cada uno de esos criterios sino en compartir con ustedes ciertos tips y prácticas que como docentes en la elaboración de nuestros materiales y recursos de aprendizaje deberíamos incorporarlo. Uno de ellos es comprobar la accesibilidad. Para asegurar por ejemplo que los archivos que trabajamos en Office sean accesibles debemos utilizar el comprobador de accesibilidad que viene en estas herramientas. Aunque el comprobador de accesibilidad detecta la mayoría de los problemas de accesibilidad. Hay algunos problemas que no se pueden detectar. Esa es la razón por la que es importante revisar el trabajo de manera visual para encontrar los problemas que se ocultan desde el comprobador de accesibilidad. Una segunda recomendación es utilizar color, formato y fuente de texto accesible. Es decir, verificar que exista un alto contraste entre el color del texto y el fondo. Eso es fundamental. En cuanto a las fuentes es muy importante la elección del tipo de letra de nuestros documentos. No tanto porque pueda resultar más bonita o atractiva sino porque pueda leerse con mayor facilidad. Para un estudiante con dislexia la elección de una tipografía adecuada marca la diferencia entre poder leer correctamente la información y no poder hacerlo. Las fuentes sin serifa, es decir, sin bordes, sin remates o sin adornos son las más recomendables. En este cuadro pues podemos encontrar las fuentes que se recomienda utilizar y las fuentes que no deberíamos utilizar por cuestiones justamente del cuidado con la tipografía. En cuanto al tamaño pues utilizar al menos el tamaño 12 o el tamaño 18 en PowerPoint. Muchas veces creamos documentos que incluyen elementos visuales como tablas, gráficos o imágenes y no tenemos en cuenta cómo afecta eso a la accesibilidad de nuestros documentos y cómo podemos corregirlos. El texto alternativo es muy importante para aquellas personas que no pueden ver la pantalla o no la ven con claridad ya que permite que los lectores de pantalla les ayuden a comprenderlo. Para ello el texto alternativo ayuda a las personas que usan el narrador de pantalla a entender el contenido visual. Debemos agregar pues texto alternativo a todos los elementos visuales que incluyan el documento tales como imágenes, gráficos, tablas, etc. De este modo los lectores de pantalla podrán leer el texto para describir la imagen a los usuarios que no puedan verla. y aquí algunas recomendaciones ser descriptivo y sencillo no poner un texto alternativo muy extenso no decir foto de sino ir directamente con la descripción si hay información crucial como fecha, hora, lugar, enlace pues incluyamos revisar la configuración de las tablas es importante verificar el orden con tab encabezar la tabla también utilizar o incluir el texto alternativo evitar en lo posible divisiones de filas o columnas no muestre directamente la url en este caso vemos dos ejemplos en la primera donde se muestra explícitamente la url y en el otro donde el texto que debe llevar a la url ya está hipervinculada entonces la recomendación es redactar en forma al ejemplo B usar estilos de títulos el uso de títulos es fundamental y hace que el contenido sea mucho más accesible para aquellos estudiantes que necesitan usar el narrador de pantalla estudiantes con poca visión o estudiantes con dislexia ya que nos permite crear documentos que están bien estructurados sean fáciles de navegar encontrar contenido y ayudar a completar las tareas cuando preparamos un documento en Word por ejemplo es fundamental asignar el estilo correcto si es un contenido de tipo normal y si es un título asignar los niveles de título esto luego también nos va a ayudar a generar automáticamente los índices pero sobre todo al momento de utilizar lectores de pantalla informará mejor alguna persona por ejemplo con ceguera total de que se trata de un texto normal o corresponde a algún nivel de título es decir va a poder saber con qué tipo de estilo cuenta un determinado texto en cualquier lugar del documento otra recomendación es escribir completo las palabras y no justificar una buena práctica dentro de la accesibilidad de documentos es no justificar porque esto lo que hace es generar más espacios o más elementos que incluso no son visibles pero detectados por el lector de pantalla que puede distraer a la persona que usa un lector de pantalla otra recomendación muy importante es evitar más de cuatro espacios consecutivos es decir evitar dar en un documento en Word más de cuatro espacios porque eso genera un error imagínense que el poner tantos espacios en una persona con ceguera total y que utiliza un lector de pantalla le leería de este modo espacio 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 hasta cuatro te puede aceptar pero más de cuatro esto se informa como un error de cumplimiento de accesibilidad de un documento así que evitemos de abusar de los espacios consecutivos etiquete palabras de otros idiomas por ejemplo tenemos un documento en español y una palabra en inglés esta palabra en inglés será seleccionado y deberá precisarlo que se trata de idioma inglés de este modo los lectores de pantalla podrán orientar mejor a la persona que haga uso y quiera leer este contenido otra recomendación muy importante es respetar el margen del documento fundamental el respetar los márgenes convencionales dado que la ruptura de esta puede generar documentos que no sea elegible o que puedan ser afectados si es que el estudiante quiera imprimir por un tema de un margen muy angosto use el editor para mejorar la accesibilidad es importante que tanto docentes como estudiantes puedan crear contenidos que es accesible y fácil de seguir por otros estudiantes cuando utilizamos el editor en word este no solo nos permite comprobar la ortografía de la palabra que no hayamos escrito correctamente sino que además para aquellos estudiantes con dislexia ofrece sinónimos y les permite que esas palabras sean leídas en voz alta para poder elegir la que mejor les convenga lo mismo ocurre con los errores gramaticales además si seleccionamos ver más el editor nos permite leer en voz alta la frase entera los sinónimos así como visualizar la explicación el uso de sinónimos permite reducir el tiempo y energía usada en el proceso y les permite centrarse en las otras acciones cognitivas del proceso de escritura como el trabajo conceptual la composición o la estructura del documento el editor permite así elevar la concisión en el lenguaje ejemplo de aplicación en una presentación en powerpoint aplique estos criterios de accesibilidad y verifícalo con el validador del powerpoint en su office autoevaluación de lo aprendido ¿qué principios del diseño universal de aprendizaje incorporaría en el diseño de sus materiales y actividades de aprendizaje? sería universal ¿por qué? cierre se presenta el concepto de equidad igualdad e inclusión para poder entender las diferencias y cómo se relacionan estos términos como docentes podemos generar experiencias de aprendizaje más inclusivos y accesibles aplicando para ello los principios del diseño universal de aprendizaje y de accesibilidad de aprendizaje y de accesibilidad de aprendizaje y de accesibilidad